Bueno, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a una nueva emisión de transmisión de pensamiento a estos vivos que hacemos desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner, una transmisión de pensamientos, de ideas, desde el lugar donde estamos en estos tiempos asiados, poder pensar juntes, poder darnos una vuelta por los libros que configuran nuestras realidades, nuestros imaginarios. Y hoy, bueno, recibimos a Valeria Luiselli. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Gracias por su mano. Hola, al contrario, gracias, qué gusto hablar contigo. Gracias, Valeria. Para mí también y para tantes lectores que has cosechado en estos años en la Argentina, Valeria Luiselli es mexicana, reside en Nueva York. Bueno, es autora hace desde el 2010 hasta ahora de novelas y de ensayos. En la Argentina el año pasado apareció por una editorial argentina, por sigilo, voy a mostrar la tapa porque es muy preciosa, la de Desierto Sonoro, tu última novela, pero ya nos habíamos encontrado con, bueno, con la historia de mis dientes, por sexto piso, y también nos habíamos encontrado, bueno, con los ingravios, una novela que ahora también se está leyendo muchísimo acá. Y lo primero es preguntarte, bueno, ¿cómo estás viviendo este tiempo ahí en Nueva York, que fue una ciudad muy golpeada por la pandemia, pero también momentos políticos, bueno, muy conmocionantes, la muerte de George Floyd, ¿no? Desde el asesinato de Floyd. ¿Cómo estás viviendo estos momentos ahí? Bueno, esta semana es un respiro comparado con, comparada con todos los meses anteriores, dos decisiones tomadas por la Corte Suprema, primero en defensa y en protección de los derechos de la comunidad LGBTQ, y ahora, hoy, la importantísima noticia de la protección, la continuación de la protección a los DACA, que son de la generación Dreamers, la porción de la generación Dreamers, que tienen una protección legal, migratoria, que extendió Obama cuando no pudo pasar en el Congreso la ley que protegía a los Dreamers, pasaron por lo menos esta ley, que es los DACA, que estaban a punto de perder su estatus legal aquí en Estados Unidos y enfrentarse con la realidad de los procesos de deportación. Hoy la Corte Suprema declaró que esa moción del presidente no es constitucional y los están protegiendo. Entonces, bueno, esta semana, si me preguntas, muy bien. Un poco incrédula, incrédula ante tanta buena noticia, después de tantos meses, primero de, después de este extraño, esta extraña pausa, este encierro, en la ciudad de Nueva York, como bien dices, nos sentíamos, de alguna manera, como acechados por el virus. Las sirenas de las ambulancias no paraban, no paraban, todo el día se escuchaban las sirenas, toda la noche. Y después, cuando empezó a bajar eso, empezaron las sirenas de la policía y el ruido de los choppers, de los helicópteros, algunos militares, otros policíacos, siguiendo las protestas y demás. Entonces, ha sido un bombardeo sonoro que es, digamos, la relación ahorita es más cercana con el mundo, a la que no vemos más paisaje que nuestras ventanas, pero entran los ruidos del mundo y ese paisaje sonoro cambió drásticamente, ¿no? De las ambulancias, a las sirenas de las ambulancias, a las sirenas de la policía y los choppers. Y ahorita hay un momento de cierta paz y mucha esperanza con la potencia de lo que está sucediendo en las calles también. Pensaba que es llamativo este relato que haces sonoro de la ciudad, que es como la búsqueda primera de los dos protagonistas de Desierto Sonoro, ¿no? Es esa búsqueda de captar un mundo sonoro, pero ahora como en el confinamiento, ¿no? La cuarentena lo que permite es también descubrir el mundo a través de lo que escuchamos por la ventana y también un descubrimiento de nuestro propio escuchar, a qué escuchamos cuando estamos fuera y qué escuchamos cuando estamos dentro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la calma, la relativa calma, porque es una calma acompañada por el zumbido constante de la angustia y la ansiedad también, en esta pausa, ¿no? Este, esta relativa calma nos ha permitido pausar como la inercia de nuestras vidas cotidianas y escuchar los ruidos de nuestra casa. Yo creo que no conocía mi casa a tanta profundidad. No conoces una casa hasta que la limpias obsesivamente todas las semanas. Bueno, no sé, me limpiaba mi casa antes, pero algo pasó en COVID, ¿no? La relación con el pólvor, la relación con los espacios, la relación con los sonidos de la casa, con los sonidos de afuera, ¿no? Como una atención a veces un poco reptílica, paranoica a lo que está pasando afuera, ¿no? Todo es un poco una alarma a ratos y a ratos nada más el placer de escuchar otra vez pájaros, ¿no? No se escuchaban casi pájaros en el Bronx y ahora estamos llenos de pájaros aquí. También la relación con los objetos. Quiero decir que también en tu literatura es algo que vos trabajás, ¿no? La relación con los objetos. Pienso en la historia de mis dientes, por ejemplo, donde se narra, donde lo que se vende es la historia de los objetos. O también las cajas, ¿no? Que portan elementos de cierto sonoro, que son libros, pero que son objetos con historia y también es una relación con los objetos que una puede redescubrir cuando está dentro de la casa, ¿no? Reponer, a veces una sale y entra de la casa y esa lámpara es una lámpara, pero observándola hay otra cuestión, ¿no? También los sonidos y los objetos. Absolutamente. Una relación un poco borderline con el cariño que uno va generando con la cafetera. Mira, aquí en mi casa se burlan de mí, dicen que la cafetera es mi spirit animal. La relación con los libros, ¿no? Ahora veo tu librero detrás de ti. El mío está en el cuarto de al lado. No estoy ahí porque es un cuarto un poco oscuro como para tener esta conversación, pero todas las noches yo me siento ahí y de una manera quizás un poco, en los momentos más difíciles de esta cuarentena, la compañía, perdón la cursilería, pero la compañía silenciosa de los libros ha sido tan fundamental, ¿no? Poder voltear a ver esa pared de mentes, ideas, inmundos y de pronto como sacar uno y decir, a ver, ayúdenme por favor, ¿no? Es una relación espantosamente cercana a la autoayuda con la literatura en general hoy en día. Bueno, fue las primeras recomendaciones, bueno, acá ya llevamos 90 días casi de cuarentena, pero la recomendación era esa, ¿no? La lectura, acompáñate con un libro, como tener el espacio íntimo de la lectura y de la compañía de un libro. Sí, para mí ha sido fundamental, ¿eh? Yo en algún momento, al principio de la pandemia todavía, por ejemplo, estaba viendo series en las noches. Llevaba dos años casi de gira de libro y adquirí el pésimo hábito en los hoteles remotos, en Kentucky, en Ohio, en donde fuera que estuviera esa semana, pues, de ver estas series en Netflix y demás. Y yo creo que un poco en una inercia seguí haciendo eso al principio de la pandemia hasta que me di cuenta que me estaba generando, uno, una especie de estado constante como de ansiedad porque el contenido muchas veces de las series, o sea, siempre, todo empieza con feminicidios y siempre hay violencia sexual y siempre hay algo horrible, pasa. Entonces, en un momento dije, no, basta, tengo que proteger mi psique de este bombardeo visual del mundo y encontrar un poquito más de silencio. Y no solo eso, sino empecé a sentir algo que creo que mucha gente ha sentido, lo he platicado con mucha gente, una dificultad mucho mayor para la concentración e incluso para articular ideas con claridad. Y ahí dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y la lectura me devolvió hasta cierto punto la claridad y el silencio necesario para volver a encontrar concentración. ¿Qué libro fue tu primer encuentro en pandemia? ¿Qué libro fue? Fíjate que yo releo mucho y sobre todo en momentos de como crisis releo, ¿no? Es como volver a un lugar, estuve feliz de algún modo en un libro, ¿no? Y el primer libro que me volvió a anclar en un lugar más sólido o en un lugar mejor, no sé si más sólido, fue el ensayo Escribir de Margarit Durás. Y además es, extrañamente, es un libro que bien podría ser sobre este momento en algún sentido, es un libro sobre la soledad y sobre estar en casa, sobre estar encerrado en una casa, o sea, en su caso por elección en ese momento, pero es un libro sobre la escritura y la soledad, en donde hay esta hermosa y misteriosa frase donde Margarit Durás escribe, se escribe para ver morir una mosca. Mi cocina está llena de moscas. No me atrevo a matarlas por culpa de Margarit Durás. Se están reproduciendo y no las mato. Y cómo configura, ¿no? Una frase en un libro, cómo configura una visión, porque las moscas ya no son las mismas después de leer a Margarit Durás, ¿no? No, no son. No, no son. No, 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 no las puedo matar, te digo. Es terrible. Hablaste de volver a ese lugar feliz y yo quería hablar un poco de otra, bueno, de una presencia constante en tus trabajos, en ensayos y, bueno, y en novelas, que es la idea de la niñez, ¿no? Específicamente vos trabajás la niñez migrante, pero bueno, pero ahí también hay una idea de explorar ese terreno de la niñez. ¿Por qué pensás que volvés a ese espacio y querés explorar ese terreno de la experiencia de ser niñe? A ver, creo que, entre otras cosas, la niñez nos, como instrumento literario también, nos permite encontrar un lugar desde donde ver más oblicuo, más que de alguna manera echa una luz extraña sobre las cosas, ¿no? Y que al mirar las cosas con extrañeza, con que a veces las ven los niños, se pueden, o sea, es una decisión estética, pero también es una decisión política, también es una manera de dejar de normalizar lo que damos por sentado, ¿no? Entonces, creo que la exploración desde ahí permite precisamente desarticular las cosas tan anquilosadas que normalizamos y que se convierten en sistemas tan opresivos en nuestra vida. ¿Vos llevas adelante una experiencia de talleres de alfabetización y de escritura creativa para, bueno, no sé si niños o adolescentes o jóvenes? Adolescentes, sí. Adolescentes, migrantes, bueno, en Estados Unidos. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, ¿qué diferencia encontrás entre la adolescencia? ¿Trabajar escritura creativa con la literatura que se puede producir en esa edad y la que, bueno, producimos como adultas? A ver, a mí me interesa la escritura en todo su espectro, ¿no? Desde la literatura, o desde la escritura más literaria hasta la escritura pensada instrumentalmente como, por ejemplo, como una herramienta que pueden utilizar los abogados para proteger a niños de la deportación. O sea, me interesa realmente un rango amplio, ¿no? Entonces, he dado talleres, bueno, estaba a punto, antes de COVID, estaba a punto de dar un taller a abogados precisamente para pensar en formas narrativas de contar las historias de niños que buscan asilo político en Estados Unidos de una manera, frente a jueces, de una manera más convincente y que permitiera a más niños obtener protección y no deportación. Una de las cosas que efectivamente hice en estos años, ahorita no, ahorita todo está detenido, fue armar un taller de escritura, un centro de detención aquí en Nueva York, en una, o sea, los llaman shelters, como si fueran albergues, pero realmente lo que son son centros de detención. Y trabajé con mi sobrina en una, les dicen cabañas, pero bueno, son como casas completamente selladas, las niñas no pueden entrar y salir, es un espacio carcelario. Dándoles, es un grupo de chavas adolescentes de entre 13 y 14 años, o sea, de entre 13 y 14 las más chiquitas y 16, 17 las más grandes. Entonces, llegamos ahí con muchas ideas preconcebidas de lo que queríamos hacer y fracasamos varias veces antes de entender qué es lo que realmente teníamos que hacer ahí. Entonces, llegamos con la idea de que teníamos que leer el Quijote y que junto al Quijote, o sea, que a raíz del Quijote les íbamos a enseñar a través de juegos medio olipianos a escribir en código. Por ejemplo, Sancho Panza iba a ser los policías. Y no sé quién iba a ser. Entonces, para que pudieran escribir en código y denunciar las condiciones en las que estaban, las cosas que estaban pasando, ¿no? Absolutamente imposible. Además de que teníamos a cinco personas viéndonos todo el tiempo y cámaras, y, o sea, no se podía, era un espacio completamente vigilado. Muchas de las chicas hablan español como segunda lengua. La mayoría son de comunidades mayas, entonces hablan Chu, Mam, Kiché y Kichín como primeras lenguas. Y el Quijote, pues, no, a las chavas de origen de lugares urbanos habían tenido más exposición a la literatura, pero muchas chavas no. Entonces, pues, era como leer algo en ruso. O sea, no les interesaba y no las entiendo, pues, y las entiendo. La verdad, yo también me vi leyendo sobre este viejito español y dije, ¿esto qué? O sea, ¿esto qué les interesa? ¿Y por qué? Entonces, bueno, cambiamos de estrategia y empezamos a hacer cosas muy distintas, prácticas narrativas muy distintas, incluso no todas escribiendo. Y mi sobrina tuvo la hermosa idea de dedicarnos a hacer más bien fanzines colectivos con ellas, todas escribiendo con nombres no reales, en los que, como muchas de ellas se iban, o se estaban ahí unas semanas, otras se quedaban ahí ocho meses, era una manera como de comunicarse intergeneracionalmente con chavas que iban a llegar y con las que se iban. Entonces, ellas empezaban, como editaban el trabajo de las otras y les escribían como cartas al futuro a las que iban a llegar. Sobre qué era lo que está, qué significaba estar ahí y cartas hermosísimas, la verdad. Entonces, bueno, es un programa que ahorita no está, ahorita no y no sé cuándo vamos a poder volverlo a armar y que a mí se me antoja armar en una escala mucho mayor. Pues ahí éramos mi sobrina y yo en una cabaña con 16 chavas. Había un sentido como que no estamos realmente logrando ningún cambio así o quizás muy pequeño. Pero la idea detrás de todo, y ya con esto acabo, era, y quizás una idea un poquito naif, pero que si suficientes personas involucran en algo así y le podemos dar a esta generación de chicos hispanos y chicos latinoamericanos no hispanos que llegan a Estados Unidos y son encarcelados y les damos ciertas herramientas para poder escribir sus historias, en 10 años, en 15 o en 20, va a haber muchos de ellos que puedan escribir y denunciar lo que pasó en este momento tan oscuro de la historia de nuestro continente. Pensaba que esto que contás, que es muy interesante desde muchos puntos de vista, pero cómo a veces una lengua no está en las palabras, sino en las historias, porque por ahí en la lengua castellana el Quijote pareciera ser algo, pero una lengua se hace de muchos otros imaginarios y no de eso que pareciera ser que está en la lengua. Quiero decir, hay otras historias que hacen a lenguas más híbridas o más diversas o mezcladas, que por ahí hay que buscar otros imaginarios, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que la idea de Quijote no salió de la nada. Hay un grupo aquí muy hermoso que se llama Still Waters in the Storm, Aguas Quietas en la Tormenta, que creo que viene de un poema de Byron, no estoy segura. Y es un grupo de chamacos entre 5 años y 16, que con la guía de un profesor, un gringo muy buena onda, de esos gringos bastante excepcionales, les enseñó primero un poco de latín, solfeo, poesía métrica, era una especie de escuela para las tardes, porque los papás de todos estos niños son migrantes indocumentados y tenían horarios de trabajo enloquecidos, era como un espacio así. En algún momento se pusieron a leer el Quijote y a traducirlo del español en inglés, pero en su versión, el Quijote no era un viejito español, sino un grupo de niños migrantes. entonces el Quijote se fragmentaban como todas estas identidades, experiencias, y están escribiendo una especie de obra de teatro musical que va creciendo todos los años, va siendo más grande, y la muestran a veces en teatros y demás, pero sobre todo les gusta ir a casas de personas, aquí han venido un par de veces a presentar sus avances, y entonces yo pensé, bueno, vamos por ahí, yo pensé como de alguna manera hacer un puente entre este grupo de chavos y las chicas en el centro de detención, pero bueno, ese plan fracasó por las razones que ya te dije, pero hay que buscar, la cuestión es cuando uno se adentra en terreno no muy andado antes, necesariamente vas a tiendas y comprueba y error un rato, y no puedes llegar y eso lo aprendí, o sea, lo debí de haber previsto, pero no lo preví, no puedes llegar con un plan ya muy hecho, tienes que llegar a escuchar y no hablar, pues, ¿no? Sí, bueno, sí, a tratar de traducir una lengua y crear una lengua en común también, ¿no? Tal vez la creación de una lengua para poder estar, porque siempre estamos como, bueno, pienso en los migrantes y las migrantes que llegan a una lengua que desconocen y tienen que hacerse de esa lengua y tal vez tramitar qué palabras son de una y qué palabras por ahí son del lugar al que arribás, ¿no? Sí, completamente, ¿no? y para los migrantes centroamericanos y mexicanos, sobre todo centroamericanos que llegan, que pueden cruzar la frontera y llegan hasta las ciudades del interior, pues, son siempre dos lenguas que constituyen todos los sistemas de opresión en contra de ellos, ¿no? O sea, está por supuesto el inglés y la burocracia que tienen que atravesar para poder pedir asilo o poder pedir algún otro tipo de protección migratoria, pero luego está el español que para ellos también ha sido una, o sea, históricamente y en sus vidas una lengua de opresión, entonces, y hay pocos traductores, hay grupos maravillosos de traductores aquí que hacen el trabajo desde el chubu, desde el man, desde el chiche, pero son los menos, entonces, pues, es algo en lo que tenemos que también pensar, yo creo, más los latinos que vivimos en este país y, ¿no? Este, si, las generaciones más jóvenes, mi sobrina se metió a clases de otomí porque mi bisabuela de otomí y decidió, bueno, por ahí, este, reconectar con la lengua, en mi familia, por supuesto, se perdió el otomí como siempre pasa, ¿no? Es decir, si en la familia había un, cualquier dejo de pasado indígena, la familia hace todo por borrar y negar eso, ¿no? En mi familia, no mi madre, por supuesto, que es distinta, pero, pero mi familia, mucha gente dice, sí, este, sí, sí, era indígena toomí, pero se casó con un güero de ojo azul, este, hoy, ¿no? Y hablaba de perfecto español, o sea, no hay, el accidente siempre es el indígena, ¿no? Como el accidente, acá también, acá pasa lo mismo cuando dicen, ay, no, mi abuelo italiano, francés. Ah, en México igual, en México igual, sí. Pero bueno, tuvo un desliz, ¿no? Sí, siempre es el accidente y no lo que, no, no parte de la historia constitutiva, ¿no? De una lengua. No, pero se está cambiando, yo creo, yo creo que las generaciones jóvenes realmente han, están cambiando por completo la manera en que, en que, en que pensamos, este, las, las deudas con el pasado indígena de nuestro continente, la manera en que, o sea, tantas otras cosas también, ¿no? O sea, yo, en mi generación, cuando yo fui a la UNAM, cuando yo estudié filosofía en la UNAM, no, no leíamos a ninguna mujer, jamás. O sea, creo que leíamos, leímos a María Zambrano, leímos por ahí un poquito a Hannah Arendt, pero no, no, no entiendo por qué nosotras, las chavas que estábamos frente a eso, no, no nos levantamos en armas, para decir qué pasa. ¿Por qué tardamos, me pregunto mucho, ¿por qué tardamos tanto tiempo? ¿Por qué tardamos tanto? ¿Por qué aceptamos como normal durante tanto tiempo algo que no, que no lo era? Vos tocaste un punto, pensaba, ¿cómo es, bueno, las preocupaciones que hacen a, bueno, a tu vida y al tiempo que habitás, trasladarlos a la literatura? Porque los, les niñas, la niña y el niño de desierto sonoro, en un momento ellos hacen el mismo click, ¿no? De decir, bueno, los migrantes también hay una relación con el pasado indígena, ¿no? Ese desierto tiene que ver con la actualidad de los migrantes, pero también tiene que ver con el pasado indígena que conviven ahí en ese mismo territorio y son los niños niños de la novela, los que pueden hacer ese click. Sí, hacen esa juxtaposición. Me preguntabas hace rato como por la lección de la mirada infantil, precisamente ahí están, o sea, la capacidad de, ya sea por confusión histórica, o sea, los niños confunden en las historias a los Blue Coats con los Border Patrol, ya sea a través como de eso o como de una intuición más profunda de la repetición de los ciclos de violencia en la historia, entonces son los niños en esta novela los que juxtaponen el presente de Estados Unidos y su violencia institucional contra las comunidades indígenas con la violencia institucional de entonces, del siglo XIX y anterior, por supuesto, en que los indios americanos fueron confinados a las reservaciones, ¿no? Entonces, como que escuchan la historia de las reservaciones y la historia contemporánea de los centros de detención y dicen como pues es lo mismo, ¿no? Y pues sí, sí es lo mismo, claro que sí. Es lindo eso, pensar que la confusión o no tener los datos concretos es una vía de conocimiento también, ¿no? Completamente. Salir de las fechas históricas permite crear como realidades. Claro, claro, o sea, romper la cronología, los niños no viven en una cronología o en una temporalidad lineal o les cuesta a cierta edad, hasta cierta edad, como entender es mañana o cinco días, cinco días es una eternidad, o sea, tienen una relación con el tiempo muy distinta, más elástica, más rígida en términos de la impaciencia con la que se relacionan con el tiempo, pero más elástica en otros sentidos y bueno, en esa ausencia de relación con el tiempo lineal se puede evidenciar precisamente a lo largo de la historia las muchas vueltas de estos ciclos de violencia. O sea, tú piensa en el pasado de Estados Unidos, la línea que hay entre la esclavitud, las leyes de segregación del Jim Crow y contemporáneamente, o más bien en el mundo contemporáneo, la encarcelación masiva, sobre todo de cuerpos negros, luego lo mismo con el pasado de relocación de los indios americanos a las reservaciones y en el mundo contemporáneo las políticas anti-migración que sobre todo y en la frontera México-Estados Unidos que sobre todo son en contra de migrantes de origen indígena de las Américas y también, bueno, sí, en América y también lo que presupuso esta pandemia, ¿no? Los supuestos que revivó la idea de tener como cerrar a las fronteras y la migración también con un testigo de peligro, ¿no? ¿Cómo estos pensamientos se alumbran con este momento que vivimos en relación a las fronteras y atravesarlas? Sí, claro, sí, claro, o sea, cuando el COVID ya estaba aquí altísimo, cerraron la frontera y los cruces terrestres en México-Estados Unidos y se volvieron mucho más complicados los cruces en puertos de entrada como Tijuana y demás, como si en Estados Unidos no hubiera en ese momento ya más COVID que en México incluso, ¿no? pero cualquier crisis aumenta las sensaciones de xenofobia en una sociedad, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, entonces, sean los momentos de gran crisis económica, sean una crisis como esta, sale todo lo, digamos, sale todo lo peor en la sociedad y suele ser, digamos, el otro, el otro absoluto el que es culpado o por lo menos recluido, marginalizado aún más de lo que ya, de lo que ya es, ¿no? Bueno, estos tiempos fueron un tiempo de lectura y también, bueno, esta pausa, tus actividades, las actividades de todo esto, ¿te dio tiempo, propició el ánimo para escribir o al contrario esa falta de concentración? ¿Cómo, cómo, cómo está tu estado de escribir en estos momentos? El ánimo, sí, pero de ahí a que suceda bien, este, no, dígate, este, me, siempre pienso, hay un, no va a pasar ahorita, por favor, no es la hora, pero, dos veces al día, desde marzo, y en marzo todavía hacía frío aquí, frío, frío, dos veces al día, a partir de, del, 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 del shutdown, del close down, del lockdown, del shelter in place, como, como el nombre que le quieras poner, en la pandemia empezó a pasar el camión de los helados, ese camión con la, con la, con esa musiquita irritantísima, tal, 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 dos veces al día el heladero, y yo decía, este señor, está más loco que una cabra, o sea, o necesita salir, dar unas vueltas, o qué, pero nadie va a comprar helado en marzo, bueno, siguió pasando, siguió, y ahora le tengo, le tengo ya entre, una admiración y un cariño, pasa siempre a la misma hora, nadie le sale a comprar helado, porque, ya hace calor, pero todo el mundo sigue paranoico, sin embargo, todos los días pasa a la misma hora, entonces, es mi alarma, para sentarme a escribir, este, este tipo lo hace, yo por lo menos me siento, o sea, aunque no, aunque no me compren helados ese día, me voy a sentar a escribir, este, a ver qué sale, y creo que, creo que es solo eso, ¿no? La disciplina de sentarse, de sentarse, y la mayor parte de las veces no sucede, o solo suceden estropicios en la pantalla, o en la página, pero a veces sí pasa, y ese día, pues, uno es profundamente feliz. La, 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 la también, ¿no? El afuera sigue configurando un ritmo interno, ¿no? No te pones una alarma vos, pero esperás la alarma de afuera. Claro, pasa el heladero, y yo, el trabajar. Bueno, estamos llegando casi al final de esta charla, y bueno, este ciclo se llama, transmisión de pensamiento, Valeria, entonces, yo voy a tratar de, con toda mi fuerza, transmitirte una pregunta, que no voy a verbalizar, es un pensamiento que lleva una pregunta, y vos me la vas a, a responder, a ver si podemos, a través de estar en la frontera, ya no geográficas, si no. Pero como no vamos a hacer trampa, o sea, no vas a como decirme la pregunta por chat, así, o algo así, así realmente, que la voy a, ok, ok, ok. Mis manos están acá, para que vean que no hay trampa, no estoy escribiéndole por el chat, a Valeria, la pregunta que en este momento, sí que estoy enviando, que es una pregunta, bueno, de cierre, de una de las últimas, de esta, de esta, de esta noche, que compartimos con vos. Ahí fue. Pues, en el mejor de los mundos posibles, cinco amantes. Me parece un buen promedio, a mi pregunta. Me parece un excelente promedio, a mi pregunta. Y bueno, y esperemos con esto, que esa respuesta, bueno, le dé ánimo a otras. Valeria, muchas gracias por esta, por esta conversión, tenés muchas, tenés muchas lectoras, en Argentina, muchos lectores, que, que, algunos, te descubrieron, con desierto sonoro, y ahora, están leyendo los ingrávidos, y han ido como para atrás, pero bueno, la verdad que, que hay un, un ánimo lector, a tu obra, que, que es bien interesante. Me da muchísimo gusto, este, la verdad es que fue, fue realmente, eh, muy, muy bueno, que aparecieras, Gilo, yo tenía muchas, muchas ganas, de que mis libros circularan más, en Argentina, me sentía muy desconectada, de una, de, de una tradición, eh, con la que me he formado, como lectora, ¿no? Entonces siempre, así que fue muy, sí, fue realmente, muy hermoso, que, que, si Gilo, eh, pudiera publicar este libro, allá, la portada que hizo, Power, Paola, es maravillosa, yo creo que es mi favorita, de todas las libras, y es realmente hermosa, es realmente hermosa. Porque es como, tiene mucho color, pero a su vez tiene, eh, alguna, algo siniestro también, ¿no? Como hay algo, y desolado, tal vez, sí, sí, desolado, pero a su vez es muy impactante el color, es una hermosa edición. Es una hermosa edición, así que, sí, me da muchísimo gusto también. Bueno, Valeria, esperemos, cuando todo esto pase, poder encontrarnos en vivo, en el Centro de Cultura en vivo, y en personal. Sí, total. Pues es un con que viajo a Argentina, eh, en el otoño, en su primavera, bueno, noviembre, ¿es primavera o es? Sí, primavera, primavera, no es el verano. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá se pueda, se pueda hacer. Bueno, y te esperamos encontrar en el Centro Cultural Kirchner. Sí, feliz. Hasta luego. Ha sido un gusto esta noche, charla con ella. Igualmente para mí, eh. Bueno, chau, chau. Y, bueno, nos encontramos en otra edición el jueves que viene, a las 20, en vivo, aquí en el Facebook del Centro Cultural Kirchner, transmisión de pensamiento. Chau. No. Chau. 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 Gracias.